El duelo Brasil contra Colombia por CDN Deportes. 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 Y tiene que ser un asunto de las variantes, señores. Pero esta ola ha sido dura, dura con la gente a la cual ha atacado lamentablemente. Por segundo día consecutivo baja algo el tema de cama UCI al punto de bajar del 70%. Llegó a estar rondando el 75% y creo que subió un poquito más. Ahora que lo veo en 69% me hace sentir que podría venir una incidencia hacia la baja y la estoy deseando porque ese punto es vital para el buen manejo de los hospitales cuando están demasiado llenos y va a faltar personal. Nueve defunciones, eso es mucho. Eso sigue de alto, va a seguir alto un momento. Siguen apareciendo las víctimas. Eso no va a bajar ahora. También el fin de semana estuvo circulando el video de una fiesta ahí en toque de queda fuera del horario. Dentro del horario del toque de queda una fiesta creo que por San Francisco de Macorís, algo así, ¿verdad? Y más o menos con una arenga ahí desafiante contra las autoridades. Resultó que era una finca en Juandolio, que era una villa en Juandolio porque ya el muchacho habló y iba a pedir las excusas debidas desafiando prácticamente al presidente de la república o burlándose. Más que desafiar se burlaba de que haya toque de queda. Ah, pero la identificar. Sí, ya la persona apareció. ¿Y va preso? ¿Está preso? No. Me da la impresión de que va a haber un castigo. No, todavía no tengo información. No, no. No, escuché que el presidente como que dijo, ok, ve al médico, ve al psiquiatra y después le iban a asignar como... Fue muy benévolo el presidente. Aquí hace falta Hitler. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Hitler, sí. Mira, mira, ya está a nivel de excusa ya. ¿Ese quién? ¿Ese es? ¿Ese es? Sí, es el DJ. Si tenemos audio, por favor. Es buena pela. ¿Ese es el dueño de la finca? ¿De la villa? No, 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 no. Ese fue el que hizo el video. El que dijo... Es el freco. No importa. Oye lo que él dijo. No importa que la cierren 24 horas. ¿No tiene audio eso? Audio, sí. Adelante. Es el freco ya. Vamos a escucharlo. Él está bajito ahí. No se oye. Y tengo para decirle que eso no fue en Herrera. Eso fue un poco más para allá de... De Juan Dolio. En una pequeña villa. Y... Realmente pido disculpas. Sé que lo hice mal. Admito el error que cometí. Pero somos humanos. Y... Cometemos errores. Este... No hay ningún problema en yo colaborar. No hay ningún problema en yo... Ir donde tenga que ir. Y realmente... Le pido disculpas a las autoridades. Este... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pido perdón. Al menos un mes preso ahí para que... A mí no me gusta la violencia, pero... Para que medite, sí. Yo le firmaría cinco correazos. Un mes preso. No, y tres meses. Tres meses preso. Yo firmaría por cinco correazos. Con tres meses, no, no. Con tres meses él puede meditar bien. En el 15 de Azo. Sí. Hace falta la Hitler. O por ese desafío... Trujillo no, porque Trujillo era un asesino. ¿Y Hitler qué? Era un niño de... Trujillo era un hombre que mataba en la guerra, dentro de la guerra. Era otro asesino, pero... Y Hitler mataba en la guerra. En la guerra. Y Trujillo mataba en la paz. Era diez veces más malo. Más malo que Trujillo. No, porque Trujillo era asesino sin vergüenza. Y Hitler era... ¿Cómo se llama? Un asesino inteligente. Era psicópata, sí. No, no, era... Era un enfermo. Un enfermo. Será diez veces peor que Trujillo. A Trujillo le encantaba era... Ella busca mujeres a las siete y eso. Para bailar. Ese dato no lo sabía. Mire, ahí están los numeritos de América Latina. Algunos países de América... América Latina, no América, incluyendo Estados Unidos y Chile, de cómo está República Dominicana ubicada. Está Chile, en primer lugar, con el asunto de la vacunación, que ha avanzado más que todo el mundo, con 48.3%. Estados Unidos suma aquí, en esta cuestión, de 44.4% en términos generales, incluyendo todas las poblaciones. Entonces, después viene Uruguay, que Uruguay tiene poca gente, 38%. Y unas islitas ahí cercanas aquí a Venezuela, Antiguo de Barbados y Barbuda. Y Dominica es... Es Dominica. El quinto es Dominica, no es Dominicana. Eso fue un error del digitador. No lo vamos a identificar. Y entonces, República Dominicana aparece en el lugar 7. Entonces, para que ustedes vean que sí, estamos avanzando. El 4 debe ser Antiguo y Barbuda. Antiguo y Barbuda, exacto. Y el 6 es Barbados. Ok. Y Dominica, el 5. Dominica. Bueno, ahí tiene el asunto. ¿Qué más yo le iba a decir? En el... Ah, bueno, una cosita que quería comentarles. Se va a anunciar ahora, esta semana, creo que mañana, una cuestión de... Aparte, se llama. Una nueva entidad que creo que va a dividir a Croate. La gente del soberano. Eso fue de mal gusto lo que pasó. No, no, no es por eso. No es por eso. Eso viene producto del resultado del año pasado. De las elecciones. De las elecciones, sí. Que fue por un voto. Por un voto, sí. Y entonces, aunque la publicación no identifica el promotor de esa nueva... Pero sí llamo la atención para que ustedes vean que esto es... Esto es... Eso se produce cada cierto tiempo en las sociedades. Puede ser periodista de arte y espectáculo. Adopade. Adopede. Adopede, algo así. Bueno, eso se produce cada cierto tiempo, cada varias décadas. Ustedes, de hecho, que son periodistas deportivos, no recuerdan una entidad paralela a la ACD. No, yo no la he visto. No la recuerdo. ¿Y usted? No. No es que es que no ha existido. Pero es que somos contemporáneos, tú y yo. No, ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a ir ahí? Oiga, Néstalí. Ustedes van ahí. Van ahí. No, usted y yo sí vamos ahí. Usted y yo sí. No, vamos ahí. Tú y yo también. Para acá no vengas. No. Usted y yo sí vamos ahí. Para acá no vengas. O prominando las caras. Exacto. Míralo. Cuando yo llegaba del colegio... Estoy fotofírico, Néstalí. Lo veía a ustedes dos en la hora del deporte. Lo que pasa es que yo fui un alumno aventajado. Ustedes van a ver, a ver si se confirma mi sospecha de que esa es una división de Acroalte. Incluido otro colegio. Ajá. Ok. Entonces aquí está la pista de... No, lo voy a dejar eso para el final. Mira, ¿cuándo empieza la primavera? El verano. Se supone que hoy con el tema del día del sol y del solsticio de verano que es hoy. Por fecha, 21 de junio. Pero se supone que empieza hoy. Es hoy que comienza. Sí, es hoy. 21 de junio, claro. Pero y entonces, ¿todos estos calores? Los calores de antes, ¿qué eran? Aquí comienza el verano cuando comienza el año. Aquí hay dos meses de buena temperatura que es enero y febrero. De ahí para allá, de ahí para allá. Incluso yo siento que quizás por el efecto pandemia tuvimos más fresco que en años anteriores. Yo siento que de diciembre a casi marzo hubo una temperatura. Para que no se me olvide, esto es interesante para los amigos televidentes. Están, vi una promoción hoy en la prensa de una vacuna por un galoncito de gas. Una vacuna por un galón de gas. Galoncito de los pequeños. Eso es de una compañía que no le voy a dar la promo, que nunca me ha apoyado a la hora del deporte. Pero un galoncito, hay que ser resentido, a ver si hay que defenderse. ¿Me entiendes? O sea, si se ponen la vacuna le dan un galón de gas. Un galoncito de gas. Un galoncito, no un galón, sino un galoncito. Y hay que premiarte a ti para que... Míralo ahí, míralo ahí. Con una vacunita, un galoncito. Sí, pero son empresas que están aprovechando para hacer labor social con esto. Y está bien hecho. Por ese lado lo veo bien, pero yo no creo que para tú preservarme la vida tenga que darme nada. O sea, si tú vas a vacunarte, salgo en un galoncito. Y está bien. Y entonces los que se vacunaron, nada. Bueno, el escogido está dando una camiseta. No sé qué está dando. Él dice un descuelo, un taquilla. Taquilla, ¿verdad? Yo leí algo así. Para los juegos de los toros. Y creo que con águilas va a haber algo de eso, porque nos lo dijo acá. Sí, también. Boletas para cuando no sea Licea. Sí, porque en el Yankee Stadium dan juegos de Boston y Yankee, ¿verdad? No. Ah, y entonces. Dan el de Baltimore. Pero es bueno que le dan, porque entonces después van a los fanáticos y comienzan a pelear con la gente, ¿verdad? Dan el de Baltimore, el de Seattle, ¿verdad? Claro, los Yankees dan... Cuando va a Kansas City. Cuando va a Kansas City. Sí. Pues mira qué interesante. Subieron las noticias deportivas, subieron a Wander Franco, los novatos destacados. Debuta mañana, frente a Boston. Y empieza mañana contra Boston. Eso va a jugar... ¿Dónde va a jugar Sion? Claro. Es su posición. Por eso enviaron a Willy Adames a... Y mañana empiezan ya los Juegos Oficiales en el Preolímpico, de eso estaremos ampliando más adelante, en el Preolímpico de México, ahora de Puebla, México. Va a lanzar un muchacho que se llama Raimel Espinal, por República Dominicana, que le dio una salsa, que le dio una paliza, de 15-4, a México, un Juego de Fuego el sábado. Y va a lanzar un muchacho que se llama Raimel Espinal, triple A de Boston. ¿De quién será aquí? No, no tengo la información. Pero de eso estaremos ampliando un poquito más adelante. La bienvenida a todos ustedes a la hora del deporte. Empezamos en breve con el contenido deportivo, porque hemos hablado de vacuna, hemos hablado de acroalte, hemos hablado de todo. Bienvenidos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. Ferkido, crece lo mejor de aquí. Bueno, comentábamos además, antes de entrar a la pelota, que las redes del Caribe llegan esta noche a las 7.30. Va a haber un show grande ahí de las autoridades y de la gente del bolivón, los medios que van a recibirla. Pero yo creo que ese show lo mudaron. Explícate. La van a recibir en Palacio a las 9 de la noche. O sea, del aeropuerto van para Palacio. Exacto. O sea, que el show está mudado a Palacio. No creo que vayan a hacer tiempo que el aeropuerto entonces. ¿Y qué fue lo que ganaron? Ellas quedaron en el sexto lugar de esta Liga de Naciones con récord de 9 y 6. Es la mejor actuación en la historia del equipo. Y es un sexto lugar que... Fue un sexto lugar. Pero el asunto es que ¿cuándo habíamos participado a ese nivel? ¿Fue un reconocimiento a Yamilés? A Yamilés. Sí, pero yo no estoy diciendo que esté mal, sino que un sexto lugar. Y fue premiado y ahora llegamos sexto. Y es reconocido y ahora hay Algarabía por un sexto lugar. Pero está bien, le ganamos a un montón de países de la potencia del gesto. A Alemania. Le ganamos a Alemania, señores. Sí, pero a Alemania, esa mujer le tiene el rato ganando a Alemania. Pero ella le ganaron a Italia, le ganaron un jueguito a Rusia. Y comenzamos mal. Ese juego de Turquía. Perdimos tres de los primeros cuatro juegos. ¿Tú sabías que Turquía se metió a los cuatro semifinales? Sí. ¿Tú ves? Pero es que Turquía tiene mucho nivel también. A mí no me sorprendió mucho eso. Bueno, aquí está el calendario de República Dominicana. Bueno, entonces van para Palacio. Van para Palacio a las 9 de la noche. Ok. El presidente no descansa. ¿Y cuándo se descansa el presidente? Está buena esa. La agenda está larga. Yo lo veo siempre trabajando. Un trabajador incansable. Ese señor trabaja o se mueve, qué sé yo, como nueve días a la semana. Pero hasta la agenda mía se afectó porque yo salía en jeans y tenis y dije que iba a llover. Hoy iba a llover. Usted le invita a un agazante y él baja. Él no falta nada. Oiga lo que dice. Eso es ofensivo. No, camar... Ey, ey, director, no. ¿Tú quieres buscar los líos de nosotros? Mira, ni que hasta una hora santa va. No olvides eso. Sí, pero usted lo dijo como quiere. Bueno, pero el responsable es él, no yo. Miren, el calendario de República Dominicana, que empieza mañana el preolímpico de béisbol. Para allá salió ya el jet, el jet de señor Luisini con varios invitados, Rafaelito. Ajá. El único malo es que yo no estoy ahí. Pero ahí eso no se entiende con esa bandera. ¿De qué países son esas banderas? Venezuela. Dominicana versus Venezuela. Luego Holanda-Dominicana. Tú ves, ya tú me diste la pata. No. No, no. Luego Holanda-Dominicana no. Luego Dominicana no juega, que es el miércoles. Ok. Es que parece, mira la de acá, es verdad. Ah, pero te estoy diciendo. Se parece mucho. Un juego diario. Es un juego diario nada más. Son tres equipos. Entonces Dominicana vuelve a jugar. El 24. El 24. El jueves. Contra Holanda. Entonces el viernes, segundo y tercer lugar. El 26, el primer lugar sentado. Enfrenta al que gana ese partido del segundo y tercero. Y ese ganador del último juego es el clasificado a Tokio. El último clasificado a Tokio 2020 en béisbol. Vayan anotando en su agenda esta semana. Todos esos juegos son a las seis de todo el mundo. Y el último, el último del sábado, cae a las dos de la tarde, hora Dominicana. ¿Eso viene siendo a las once de la mañana de allá? No, señores, en México. Por eso. Una hora de diferencia nada más. No en el Pacífico, en Ciudad México. Es en Puebla que está al lado de Ciudad México. Ah, ok. Creí que era como yo estaba acostumbrado a ir al Pacífico. Sí, pero esto no es cuestión de creer. Bueno. Yo estaba acostumbrado a ir al Pacífico. Mira, me he vuelto a las veces. Luis, tranquilo, Luis, tranquilo. Mire, otra cosa. ¿Y Juan Francisco no ha parado de batear? ¿Y? ¿Eh? ¿Y? Pero ya, Juan Francisco, no es del I6. Por eso que no te alegra tú. No, no, no. Yo me alegro que siga bateando ahora. ¿Tú crees que le despierte algún interés? Lo necesitamos bateando a ese nivel. Bueno. En la Liga Mexicana, sí. Porque es el nivel que yo creo que él se encuentra en este momento. O sea, no por un tema de nivel, sino que ya él salió de la espera. Quien le dio los palos fue a un piche mexicano el sábado. Sí. Él salió de la espera del béisbol organizado porque tú no vas a hacer nada con Francisco en AAA. Ok. No, pero en el Pacífico sí, se gana buen dinero. Entonces, una aclaración. Parece que ESPN va a transmitir los juegos y hay todavía alguna incertidumbre sobre la transmisión que se hizo aquí de la versión esta de Florida, por Sport Vision, el otro canal, y todavía parece que están discutiendo el asunto económico. No se ha informado oficialmente, pero hay un problemita con eso. O una cuestión antes de si se va a transmitir o no. Eso lo sabremos entre hoy y mañana. El jueves de mañana sería la 6, al igual que todos los demás partidos, excepto el sábado. Repito la evaluación. Jaime El Espinar, un piche AAA de Boston, va a ser el lanzador de mañana. No Raúl Valdés, que no está ahí. No Radamés Liz, etcétera. Me hubiese gustado Radamés Liz. Rafaelito, háblame de Grandes Ligas. Bueno, un fin de semana no de muchos éxitos para los dominicanos, sino podemos ver la actuación en el fin de semana, podríamos destacar el cuadrangular de Vladimir el sábado, el número 23, y el de Pujol en el día de ayer, el picheo desastroso. Por suerte apareció Franbel Valdés, que tiró un buen juego de pelota, y se ha convertido ahora mismo en el principal lanzador dominicano en el béisbol de Grandes Ligas. Johnny Cueto, vamos a ver las imágenes. Ahí está Johnny Cueto. Eso fue en el fin de semana por los gigantes de San Francisco, que están que no creen en nadie. Los gigantes sin muchos nombres, sin grandes peloteros, peleando todo el tiempo. La división oeste y Cueto, que después que regresó ha sido inconsistente. Una salida buena, una salida mala. Ahí lanzó un buen juego de pelota ante los Phillies de Filadelfia, que consiguió Cueto esa cuarta victoria de la temporada, y se ha convertido, junto a Gaussman, en los principales lanzadores del equipo de los gigantes de San Francisco. Fue de las pocas luces positivas que tuvo el picheo dominicano durante el fin de semana. Fran Bell Valdés, el zurdo de los Astros de Houston. Bueno, eso motivó a que otro dominicano saliera de la rotación. Cristian Javier ha sido enviado al bullpen. Y Valdés, en un equipo como los Astros, de primera división, señalado para ganar esa división oeste de la Liga Americana, 4 y 0. Tiene Fran Bell Valdés, en lo que va de temporada, con unos números impresionantes, buena efectividad, buena proporción de ponches a boletos, buena proporción de ponches a entradas lanzadas. Denelson Lamed, en el día de ayer, lanzó un partidazo por los padres de San Diego. Se enfrentó a otro dominicano, que fue Luis Castillo. Castillo logró su derrota, fue vapuleado otra vez. Y de verdad que ese es un símbolo de inconsistencia, lo que hemos visto de Carlos Martínez este año, en un equipo de primera división, como los Cardenales de San Luis. Así es que Atlanta, en el fin de semana, castigó nuevamente al derecho, el tsunami, Carlos Martínez, de los Cardenales de San Luis. Regresó a Adalberto Mondesí, a la alineación de los Reales de Kansas City. Tenemos ahí esa otra imagen de lo de Carlos Martínez, frente a los Bravos de Atlanta. Ahí está Adalberto Mondesí, batazo descomunal por todo el jardín derecho. Él conectó un par de imparables, incluyendo ese honrón de tres carreras. Ha estado entrando y saliendo de la alineación. Él no ha estado muy saludable. Ojalá la salud le permita. Lo sacó prácticamente durante los primeros dos meses de la temporada. Rafael Deber, en ese mismo juego de pelota, conectó su honrón número 18 del año. 18 remolcadas y 57 remolcadas. Él es el segundo en remolcadas de la liga americana. Solo superado por su compatriota, Vladimir Guerrero Jr. Qué clase de palo de 447 pies. O sea, si es en el estadio Quisqueya, era 30 pies más que el famoso 411. Que es mucho decir. Albert Pujols, vamos a los Yankees de Nueva York en estos momentos. Y qué bueno, porque parecía que estaba a punto de perder su trabajo. Manuel Margot, por el equipo de Tampa. Tampa fue barrido, señores, en el fin de semana. ¿Saben ustedes por quién? Por los marineros de Seattle. Ahí conectó ese batazo entre dos. Fue válido para empatar las acciones en el sexto inning. Posteriormente, Tampa perdió ese juego de pelota. Pero fue de los dominicanos que le puso número a la casa. Y lo de Luis Castillo, que eso es fatal. Con una efectividad sobre cinco. Pues ayer, él se derrota en lo que va de temporada. Y Cincinnati, que contaba con él. ¿Era pichado bien en dos salidas consecutivas? Dos salidas. No, en su anterior no permitió. Lee Barco, con relación a los dominicanos, durante el fin de semana. Lo de Fernando Tatis es preocupante ya. Por tercera ocasión sale de juego. Fernando Tatis y vamos a ver si podrías regresar en esa serie importante frente a los Dodgers. Bien, sí, ya está anunciado oficialmente. El manager lo anunció este mediodía. De que él va a estar esta noche en alineación. Nathalie, habla del fin de semana. ¿Qué más te impresionó? Bueno, yo estaba muy pendiente a ese tema de Tatis. Yo creo que lo de Pujols también es algo que llama la atención. El hecho de que haya sido productivo en esta etapa de su carrera. Y cuando mucha gente, yo incluido, creía que Pujols no estaba para firmar de nuevo. Nadie. Nadie. Y cuando se lesiona un primer avance, ponen a cualquiera. Conrones en la semana, conector Tani. Ponlo ahí para el tema de mañana. Mira una cosa, este muchacho, los Mets de Luis Rojas. Vendieron 3 de 4 frente a Washington en el fin de semana. Ellos inician serie hoy contra el Bravo de Atlanta, pero le fue muy mal en Washington. Y ocurrió, esto es increíble, nunca en béisbol lo ocurre. Terminaron el juego con un triple play, otra vez los Yankees. Ah, sí, los Yankees de nuevo. Tercer triple play en dos meses. Míralo ahí, el triple play. Lanzando a Roldi y chat. Pero para terminar. Señores, vamos a la pausa. Yo no he visto mucho ese triple play. Y tú vas a ver el triple play. Hermano, ¿y de verdad tú te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora eh. Con aceite crisol criollo, con aceite crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules, la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Y pensar que solo me pude haber convertido en una más. Una más rápida, más fuerte. Pero aquí entrené mi sonrisa, mi solidaridad. Me entrené para ser más humana. Encontré gente a quienes les importa más mi bienestar que mis medidas. Personas que hasta me cambiaron la vida. Descubrí que puedo ser héroe del juego o de la vida. Que hacer las cosas con pasión nos hace más felices. Porque aquí lo tengo todo. Viene la más divertida experiencia para grandes y chicos en Sebelén Bowling Center. Cumpleaños, música, luces, bar, maquinitas y modernas canchas de bowling. En la bolera, toda la familia disfruta. Un ambiente diferente para toda tu gente. Toda la diversión en Sebelén Bowling Center. Ven a la diversión, ven a Sebelén. Ven a la diversión, ven a Sebelén. Sebelén Bowling Center. Diversión. Bueno, la juventud se hizo dueña. De la NBA tomó posesión ya el sábado definitivamente. Los nuevos ídolos de la NBA impulsaron a todos los viejos. Y cuando se fue LeBron, se fue Stephen Curry. Hay un nuevo Curry ahí de Filadelfia, ¿verdad? Entonces, se fue el trío de Brooklyn. Ay, el trío de la muerte. Se fue también. Pero no jugaron en un solo partido en la semifinal. Todo el mundo se fue. Ya ustedes saben. Dime en esta línea. Bueno, vamos a ver justamente eso de la NBA cuando se definieron dos series en el día de ayer. La definición de ambas. Por el hecho de que Kevin Durant es otra gran estrella que se queda afuera. Porque el trío dinámico no pudo. Imagínense, Harden semilesionado. Y Kari Irving simplemente fuera por lesión. Es sorpresa que Atalanta le haya ganado a Filadelfia. Sí. Pero fueron a siete juegos. Fueron a siete juegos. Y más que le haya ganado en casa. Que haya finalizado en casa. O sea, es una sorpresa de cierta importancia. Porque Atalanta como que no tiene un tipo que tú digas, wow, este es el equipo de fulano. Sin embargo, Trey Young durante esta post-temporada se ha convertido en eso. O sea, que Atalanta va a finales de conferencia. Finales de conferencia donde va a enfrentar a Milwaukee Buck. Si tu memoria es buena. ¿Alguna vez Al Horst en Atlanta fue a una final de conferencia? No. 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 ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Sí, me gusta que hable. Bien. Ya. Vámonos con el fútbol. Cuidado, que cuando él dice así es que tiene algo enganchado por ahí. ¿Eh? El fútbol de aquí primero. El técnico en baloncesto eres tú de aquí. El fútbol. No debe fallar. Ay, no, yo no me pongo esa, ¿no? El fútbol de acá, que por cierto va a jugar su jornada 12 el próximo miércoles. Pero veamos qué pasó en la jornada 11. Aquí tengo los resultados con un San Cristóbal OIM que terminó 1-1. Delfínez le ganó 1-0 a Moca. Pantoja 3-2 al Atlántico FC. Jarabacoa 1-0 al Atlético San Francisco. Y Sibao cerró la jornada anoche con el triunfo 1-0 sobre el Atlético Vega Real. Ahí ven imágenes del partido en el Panamericano entre San Cristóbal y Pantoja del pasado sábado. Ah, no, ese es el de OIM. OIM con Atlético San Francisco y que finalmente fue una victoria para ese combinado de OIM. OIM 3-2. OIM sobre... ¿Cómo de la cosa? Es OIM San Cristóbal ese juego 1-1, hombre. Que fue con San Cristóbal como home club. Recuerden que OIM juega en casa en el estadio olímpico Félix Sánchez. Así que esos fueron los resultados de esta jornada número 11 de la Liga Dominicana de Fútbol. Y podemos ver cómo quedaron las posiciones con un Sibao que volvió a ganar. Y ahora marcó más una distancia que ya viene siendo muy notable. 31 puntos para Sibao, 19 tanto para Moca como para OIM. Y Moca ha jugado un juego más que OIM. Ha jugado las 11 jornadas ya el conjunto de Moca. Jarabacoa tiene 18, Vega Real 15 puntos, Delfines 14. Hasta ahí llegan las seis posiciones que hasta este momento son los que están clasificando. Pantoja y San Cristóbal todavía con chance, 2-6-9 respectivamente. Atlántico tiene 8 puntos y Atlético San Francisco no ha marcado. De modo que no tiene ningún chance de estar en la liguilla el conjunto del Atlántico FC. En Copa América, ayer Perú consiguió una victoria importante 2-1 ante Colombia. Así que podemos pasar a Copa América donde Perú le ganó 2-1 a Colombia. Sorpresa eso, ¿eh? Hoy hay un par de jueguitos buenos. Por ejemplo, es Uruguay-Chile, un juego interesante a las 5 de la tarde y el juego de por la noche. Argentina-Paraguay son los partidos de hoy en la Copa América. Y eso que están viendo ahí, las imágenes, pertenecen al juego de ayer de Colombia y Perú. Entonces las posiciones, Argentina tiene 4 puntos, Chile 4 ya con 2 partidos jugados cada uno. Paraguay tiene 3. Mientras que Uruguay está tratando de puntuar todavía. Solamente ha jugado un juego el conjunto de Uruguay. Brasil 6 puntos en sus dos partidos perfectos. 4 para Colombia. 3 para Perú que perdió un juego y ganó otro. 2 para Venezuela que son dos empates. Y Ecuador que se mantiene con un punto hasta el momento. Así va la Copa América. Eurocopa también se está jugando. Y hoy ya hubo partidos en la Euro donde en progreso a Austria le gana 1-0 a Ucrania en el minuto 79. Mientras que Países Bajos, o sea Holanda, le está ganando 3-0 a Macedonia del Norte en el minuto 79 partidos de ahora. Y de los equipos que le ha ido bastante bien, ese juego de Italia y iguales, el reino de Gales. Este partido del grupo A que fue un partido celebrado en el día de ayer. Y que lo ganó Italia y por ello tiene 9 puntos contra 4 de Gales y 4 de Suiza. Turquía se mantiene sin punto y ya este grupo completó. Jugó sus tres partidos cada uno de modo que son Italia y Gales los dos que avanzan. A pesar de la derrota, Gales pudo avanzar. Bélgica tiene 6 puntos en el grupo B. Rusia 3, Finlandia 3, faltándole un partido a cada uno. Y por ahí va esta Eurocopa 2021 que estaba pautada para el año pasado. Holanda se lleva sus 9 puntos. Ya tiene los 9 puntos de Holanda. Teniendo en cuenta que ganan el partido de hoy. O sea, si ganan, se consiguen los 9 puntos porque tienen 6 hasta el momento. Y van a comandar ese grupo. Entonces República Checa e Inglaterra 4 puntos cada uno en el grupo D. Suecia comanda el grupo E con 4 puntos la Eurocopa. ¿Usted quiere hablar un poquito de Fórmula 1? Porque en la Fórmula 1 como que se están mirando las cosas. Ya la pava no pone donde ponían, Natalí. Una hegemonía de Mercedes marcada los últimos años. Se ha ido cerrando el asunto. Claro, es un tema de que cada quien va haciendo su diligencia. Y en términos del carro, los otros equipos han podido ir mejorando. Ayer Max Verstappen pudo conseguir esa carrera en Francia. Y se ha cerrado todo. Tanto el tema de Red Bull y Mercedes en cuanto a equipo. Como el tema individual de Hamilton, Verstappen y compañía en los pilotos. Miren como estaba, ya vuelta, bueno ahí estaba temprano. Esa era la vuelta 11, pero en la vuelta 52 fue que terminó pasándole Verstappen a Hamilton y quedándose con el Gran Premio de Francia. De todas maneras, cerrada la situación en la Fórmula 1 este año. Muy bien, los carritos ahí. Dándole con todo. Dándole con todo. ¿Ustedes lo que se aburre, como de ver la misma vuelta, repetida y repetida? Bueno, yo fui cinco años seguidos, invitado por León Jiménez, por Marlboro. Ah, no, si cualquiera le gusta. Al Premio de México en los años 90. Junto a un grupo de periodistas deportivos. Y entonces ahí nosotros... Estaba bien por rojo ahí. Mientras estaban dando vueltas los carros. Nosotros nos poníamos a ver juegos de pelota, grandes lindas. O sea, ustedes le pagaban para que fuera a cubrir el, si usted veía... No, pero... Hacíamos las dos cosas. Te tengo un chisme de Yemí Mercedes. ¿Cuál es? De 19-0. Yo comentaba eso y Nathalie me dijo, pero chancea lo que del Liceo. Dijo, yo no estoy aquí diciendo si es o no del Liceo, yo estoy diciendo cómo le está yendo. Porque cuando él estaba acabando, lo resaltábamos aquí. Dile a Ricky que te... Tiene como dosis, como en 50. Pero hace muchos días eso. ¿El qué? No, el que estábamos hablando. El jueves. Este 19-0 de ahora. El jueves. Mire ahí. ¿Y qué fue? ¿Se le acabó la gasolina? ¡Wow! Pero que hable... Dos sesenta y seis bateas. ¿Pero por qué Yermí no habla con Pujol? Es hora de llamar a alguien. Pujol debería darle un poquito de la gasolina que tiene en el tanque. Luis, vamos a la pausa. Se quedan en seco los dos y le da... No, no, no sé qué. Con la firme convicción de cambiar para bien la vida de nuestros jóvenes, comenzamos un amplio programa de recuperación de espacios deportivos. A través de una alianza estratégica con las alcaldías y el sector privado, remozamos aproximadamente 100 canchas, además de otras 400 que se remozarán para finales del año en todo el país. Junto a la OPRED, acordamos el transporte gratis en el metro y teleférico para que nuestros atletas se trasladen al centro olímpico, universidades, centros tecnológicos, hospitales y demás instituciones de manera rápida y segura. Y qué decir del acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dirigido a que los atletas de alto rendimiento accedan al programa de inglés por inmersión, becas para estudios de grados, posgrados y doctorados en universidades nacionales y extranjeras. El ministro Camacho ha implementado una política de puertas abiertas dirigida a permitir que ciudadanos de todos los sectores de la vida nacional accedan a la sede del Ministerio de Deportes y sus dependencias con total facilidad, en una muestra de cercanía de su gestión con la sociedad. Este es solo parte del comienzo, seguiremos trabajando con fuerza, entusiasmo, alegría y solidaridad para generar el verdadero cambio en el deporte, en los jóvenes, en los niños y en toda la familia dominicana. Muchas gracias, mami. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, madre. Muchas razones por las cuales te damos gracias, mamá. Y en este mes, demuéstralo acomodándola, mimándola o adorando su casa. Aprovechando las ofertas de L.I.R. Comercial para todo el hogar o su negocio. L.I.R. Comercial, donde todos califican. Gracias, mamá. Eres nuestra pasión. De caballeros trajes elegantes. Miren, vamos a terminar el programa ya, porque ahorita viene la alineación titular y nos están haciendo presión aquí ya. Dos chismes. El primero. El primero es una pista de atletismo de Moca. Ahí en el interior está el campo de fútbol. Ese es el estadio olímpico de Moca. Le pasó, sí, pero adentro no juega fútbol o no. Sí, como en cada estado olímpico. Le pasó algo bueno. Le pasó algo bueno. El presidente estaba allá y el helicóptero del presidente, en las aspas, dando vueltas, 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 pa, rompieron, levantaron la pista. Pedazos de la pista, míralo ahí. Pero tremendo pedazo. Luis, ven a ver, entonces, tremendo pedazo. Pero ya eso estaba muy deteriorado. O sea, toda esa pista está sin fuerza, no tiene fuerza ya. Yo creo que tiene esa pista como más de 20 años. Dicen que la construyó el gobierno de Polito Mejía, cuando César Sedeño, que era ministro de Deportes. Ahora lo que va a pasar es que cuando le lleven el caso, la denuncia, al ministerio, entonces la rehacen totalmente y la ponen nueve citas. Ah, pero le convido eso. Sí, sí, le sucedió algo bueno. Eso fue lo que dije. Le pasó algo bueno. Porque ahora la van a instalar nueva. Si actúan con responsabilidad, deben poner una pista nueva. Total, son los cuartos de nosotros que procedan con eso. Y el otro chisme es... Yo lo veo bien en eso. Y el otro chisme es... Ah, pero ven acá. ¿Por qué el presidente de la República es de los que menos gana en República Dominicana? Menos salario tiene. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Yo no entiendo esa cuestión. Mira, mira esos salarios del gobernador del Banco Central, la vicegobernadora, el superintendente de bancos, superintendente de seguros, todos los superintendentes de valores. Por eso fue que la superintendente de seguros renunció a su puesto de diputada. Sí, para... Para ahí. ¿Cuánto gana un diputado? Ahí se pica más, como 200 y pica. Ahí hay cuatro veces. El de aduana pica bien, mira. El de impuestos internos pica bien. Porque eso es básico, ¿eh? Después vienen todos los otros, ya ustedes saben. Indotel y el presidente de la República es el décimo salario más malo. No llega a medio millón. No llega. El del Banco Central gana tres veces lo que gana. Y el presidente, como es rico, lo regala todos los años. Sí. A obra de caridad. A obra, sí. Eso es injusto. Es injusto, pero yo veo bien su depredimiento. No, no, que el presidente debería ser quien más gana. Una pregunta, Héctor. A los que laboran aquí cuando cumplen años, ¿le regalan algo? En CDN. Aquí, en la hora del deporte. Claro que sí. Ah, ok. ¿Quién cumpleaños? No, no, no. ¿O no sabe? No es por nada, es para yo saber. No es por nada. ¿Quién cumpleaños? Para el miércoles, póngalo. Ah, pero él no viene el miércoles. Pero eso no tiene que venir, ¿verdad? Para el menos. No, pero yo le mando su canastica de pastelito. Ok. Pues la envía, la envía. Sí, sí. Como yo no vengo mañana. ¿Quién es el cumpleaños y miércoles? Yo. Ah, tú. Sí. ¿Cuántos años? Cinco, tres. Cincuenta y tres. ¿Y por qué él dijo eso en secreto? No, pero luce joven. ¿Está mal? ¿Y por qué él dijo eso en secreto? Luce joven. Tú me estás cansando, Nétali. Estamos lejos de ahí. Yo te llevo ocho años hablando en serio. ¿Nada más? Ocho años. Nada más. Nada más. Ocho años. Pero mira qué bien. Sí, pero está bien. Lo dije, como yo no vengo mañana y usted no viene el miércoles, tú ves. No es por nada, pero para que lo sepa. Porque después se incomodaba. Dice, no, pero tú no me lo dijiste, ¿verdad, Nétali? Bueno, no llego a eso, incomodarme, pero es un argumento. ¿Quién va? Fue Enriquito Rojo que me dijo. Enriquito me dijo, dice lo que se incomoda después. Oye, aquí local, el tema Reina del Caribe. En Eurocopa ya vimos ese jueguito tan bueno de Argentina. O sea, parte de la agenda, no hay NBA hoy. La serie del Este comienza mañana. Ok, el Este. Entonces, el Oeste sigue el miércoles. Sigue el miércoles, exacto. Mucho descanso. Esa es la actividad. Y sigan, el que tenga cable, el que tenga posibilidad de seguirlo, el partido de Dodgers y San Diego. Una serie que ha iniciado, los Mets inician serie en Atlántico. Con Deigrón en el montículo, confirmado ya. Los dos equipos míos, el fin de semana nos fue bien. Los Yankees le ganamos dos de tres a Oakland. ¿Verdad? Y el Cibao, ¿cuánto que tiene? ¿Nueve y cero o diez y cero? Diez. O sea, diez y cero y un empate. Y un empate. Diez y cero y un empate. Duro, duro. No es un mejoral, pero es un aliviol. No. No relajes con eso. Bueno, esa es la actividad. Entonces, las Reinas llegan a las 7.30. Verán su chelcha ahí en Palacio Nacional. Muchos honores, muchas cosas. Y el que no tenga casa, le van a prometer una casa. Merecido, merecido, merecido. Claro, claro. Señores, ven acá. Y Camacho. Camacho va para el preolímpico de béisbol. Sí. Sí. ¿En qué avión? Nada, yo no sé. Me pregunto el avión, ¿no? Pero yo creo que Luisín... ¿Tiene avión? No, no, que Luisín se fue ya. Luisín Mejía se fue en el avión del jefe. ¿Cómo? No, pero unos van adelante y otros van atrás. Ajá. Sí. ¿Quién es el jefe? ¿En qué avión hay que viajar Luisín? El sábado se corre... ¿En qué avión hay que viajar Luisín? No sé. Pero yo sé que usted está haciendo alusión a don Felipe Vichini. Exacto. ¿En ese avión hay que viajar? Mira, el sábado, tercera pata de la triple... Segunda pata de la triple corona de la hípica dominicana. ¿Por qué? El sábado. ¿Por qué al señor Felipe Vichini le dicen don Felipe? Porque tiene dinero. Por la edad y por el dinero. Yo nunca he visto que a André Banderjoz le digan don André. Yo le digo don André. Sí, yo le digo don André Banderjoz. Sí, por las dos cosas. Tú le dices don André. Claro. Sí. Y don Pepín Corrip. Y a mí, ¿cómo tú me dices? Don Héctor Jotés. No, tú nunca me dices no. No, ven, Fran Camilo estará hablando de fútbol ahorita. Tú nunca me dices no. No, 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 tú nunca me dices. No, tú nunca me dices no. Gracias por ver el video.